...estado de este tumor, cómo sigue, en qué podemos colaborar. Ella es Débora, que nos pidió no hablar, y no, no le vamos a hacer ninguna pregunta, solamente acompañar a la abuela. Bueno, gracias por atendernos y conocer un poco, bueno, todo este proceso, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Buenos días. No, gracias a ustedes que están siempre ahí a disposición. Bueno, Débora, a ella le había salido un globito, un globito de grasa, y la mamá no la llevaba al médico creyendo, digo, de grasa. La mamá creía que era una bolita de grasa, entonces no la llevaba. Al ver que crecía eso, bueno, entre todo eso pasó casi dos años, la llevó al médico, y bueno, ahí empezaron a hacerle los estudios, le hicieron la tomografía, la pasaron a Córdoba, y allá al médico le hizo hacer todo, la tomografía, al ver el resultado de la tomografía, pidió enseguida la cirugía para hacerle la biopsia, va. Y bueno, al saber el resultado de la biopsia, bueno, ahí dio que era un tumor maligno, y bueno, de ahí en adelante se empezaron el tratamiento, ella ahora está con medicamentos para reducir el tumor. Bueno, y ahora, bueno, ya hicieron el pedido de las drogas, mañana tienen que viajar nuevamente, porque viajaron ayer, mañana tienen que de nuevo para ir a buscar la droga para llevarla al hospital, a donde le van a hacer las quimias. Sí, ahí le van a hacer un estudio a ella, para ver si no tienen, el tumor no está en alguna otra parte del cuerpo, y también para ver cómo está, para ver después que pasen los meses, a ver cómo si, cómo explicarte, si se agrandó o no, claro, cómo continúa el tumor, va. Entonces, por este momento, bueno, está siendo medicada, y están al aguardo del comienzo de las quimias. De las quimias, sí, sí. Ya ella mañana lleva la droga, y ahí la doctora le va a decir cuando empiece las quimias. Sí, sí, el doctor pidió, la doctora pidió lo más rápido que pueda empezar con las quimias. ¿Será en el Misericordia? Sí, sí, en el hospital Misericordia, sí. ¿Cómo podemos sumarnos, cómo podemos colaborar, ayudar con Débora, con la familia? Sí, mirá, yo largué esta campaña para ayudarla a ella, porque no hay otra entrada, y ella el pase libre lo tiene, las dos, el tema para moverse allá, tienen que moverse en taxi y que tenga algo de dinero como para comer algo, ¿viste?, en el día, sí. Esa era la campaña, la idea de juntar algo de dinero para que ella tenga, porque una vez a la semana tienen que viajar, sí, una vez a la semana tienen que viajar, tienen que hacerle los análisis acá, y cada vez que viajan, esa vez a la semana, tienen que llevar los análisis, sí, esos análisis, sí, sí, para ver si ella va a tolerar las quimias o todo eso, ¿viste?, sí. ¿Hay alguna, a ver, vamos a repasar números de teléfono, vamos a repasar detalladamente también los CBU, los alias. Bueno, el alias mío es peque.cati, te doy el CBU de la mamá, 28, 50, 85, perdón, 87, 31, 40, 09, 45, 70, 11, 39, 18. Y tengo otro CBU, que es del abuelo, 0200, 30, 38, 11, 40, 12, 12, 50, 58. Y te dejo el número de teléfono mío, 3562-55-8206. Patricia Acosta. Bien. A ver, hablamos un poquito fuera de cámara con Debra, le preguntábamos, obviamente, la fortaleza que tiene, pero también el acompañamiento de la familia, ¿no? Sí, 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 estamos todos, todos con ella. Del principio, ahí estamos con ella, acompañándola, tanto los abuelos, las tías, estamos ahí en expectativa de ella y acompañando a ella y a su mamá, sí, sí, sí. 16 años tiene. 16 años tiene, sí, 16 años tiene. Por el momento, no tiene pensado lanzar ningún tipo de ventas, de número, a ver, si bien es urgente, ¿no? Porque ya tienen que viajar mañana y comenzarán ya con todos los estudios y análisis pertinentes, pero por el momento no van a lanzar... No, por el momento no, por el momento no. Ahora vamos a ver si recaudamos algo de dinero como para que ella tenga cada vez que viajan y, bueno, después se verá, se verá cómo se sigue esto, paso a paso. ¿Ya le han informado cuántas sesiones de quimioterapia pueden llegar a tener? No. No, todavía no. Durante seis meses no lo han hecho. Ah, perdón. No queríamos molestarte por eso. Por seis meses, dos veces al mes. ¿Seis meses, dos veces al mes? Al mes. ¿Cómo estás vos? Yo te dije, muchas fuerzas. ¿Cómo estás vos? Bien, entre todo bien. Bien. Sí. Muy bien. Desde ya, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Seguramente al regreso estaremos nuevamente visitándolas para colaborar, difundir y en lo que necesiten. No, gracias a ustedes que siempre están ahí. No, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, pedirle a la gente si nos puede dar una manita, viste, para que ellas puedan tener allá para el taxi, porque te digo, viste, es todo caro, nada alcanza. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Las drogas tuvieron que gestionarlas también a nivel provincial, nacional? Sí, 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 sí. Sí, y enseguida tuvieron repuesto. Sí, sí. A los tres, cuatro días ya le dijeron, le autorizaron, sí, sí. Sí, sí, gracias a Dios. Y bueno, agradezco a los médicos de Córdoba que se movieron muy rápido, muy rápido, porque de acá le podían sacar el turnito, pero tardaba dos o tres meses, no le aseguraban. Así que mi hija se comunicó de nuevo con el médico y el médico le dijo, no, no, quédate tranquila, que esto tiene que ser lo más rápido que pueda. Y a la semana siguiente le consiguió el turno. Cuando tuvieron el resultado de la biopsia, él nomás le dijo, no, venite urgente el martes siguiente. Así que no, no, fue todo muy rápido, muy... Estoy agradecida, va. Y también agradecer a la municipalidad que le hizo el pase libre, que de principio estuvieron ahí, que la llevaban en auto. Bueno, ahora, bueno, le pido a la gente si nos puede dar una manita. Seguramente. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, chicos.